He tenido que ajustar rápidamente lo que va a ser mi intervención. Y la verdad que en ahorro de tiempo y propuestas, ya se ha dicho bastante cosas muy importantes. Yo me voy a permitir alterar un poco el orden de la audiencia convocada por el Consejo Deliberante. Porque hay una secuencia que estableció el Consejo Deliberante al convocar esta reunión. Y yo creo que el punto más importante, porque es la fuente de todo esto, es el punto, en realidad, número tres. Que dice, rol y alcance del poder concedente de los servicios públicos. Lo que debe decirse determinantemente es que el poder de organización, la administración, y si lo concede o no al servicio público, es del municipio, es del poder estatal municipal. Y de allí nos hemos alejado, evidentemente, mucho. Nosotros tenemos unos convenios, y acá quiero remarcar rápidamente que no son contratos, son convenios, y tienen que ser realizados. En el año 2017 y después en el año 2019, y por último en el año 2022, hice presentaciones en la Defensoría del Pueblo, en la Defensa del Consumidor, y en el Ente Regulador del Servicio Público de la Provincia. La Defensoría del Pueblo, nada. La Defensa del Consumidor, les voy a decir que realmente atendió el expediente y se perdió en las calles de Arruz. No han contestado absolutamente nada. Pero, para mi sorpresa, el Ente Regulador le contesta una carta enviada recientemente, un mail del Consejo Deliberante, que para alegría de todos nosotros, debo decirles en particular mía, que nos da la razón en que la cooperativa no puede establecer, autodeterminar sus tarifas. Y lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Y vengo agregando fallos, y vengo agregando más fallos que salen. El acto cooperativo puede llevarlo, sí, a discutirle que pueden establecer las tarifas con sus asociados, que es la Ley 20.037, etcétera, etcétera. Pero esta audiencia pública y las audiencias públicas que debieron hacerse es un derecho constitucional que ha sido pisoteado. Lo vengo sosteniendo hace muchísimo tiempo en mis trabajos, en mis publicaciones, en mis libros, que están fuera de todo contexto legal. Y lamentablemente tenemos que buscar culpables, porque esto es grave. Y el culpable es el municipio en su totalidad. La cooperativa hace lo que el municipio le ha dejado hacer. Así que, como se me va el tiempo, como se me va el tiempo, y no quiero desperdiciarlo, quiero dejar por lo menos dos cosas concretas. Decirle a los señores del Consejo de Administración y la cooperativa que la buena solidaridad comienza por casa. Que no cobren más. Yo no les pido la renuncia, no pido nada afuera, digamos. Que no cobren. Que a partir de este momento no cobren más y sean solidarios realmente con todos los municipios. En primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que la autoridad tiene que pensar de una vez por todas que ha llegado el momento, porque esto se va a judicializar. Yo mismo ya he dejado reserva de instancia judicial. Que la cooperativa debe ser intervenida. Se debe pedir la intervención de la cooperativa. Porque si no, vamos a estar hablando permanentemente en el aire. Vamos a estar hablando de cosas que no tenemos. Nos comunican los métodos tarifarios con volantes mariposas. Un empleado en los medios de comunicación realmente nos han atropellado con este tema. Al menos de mi parte he dejado estos tres trabajos que están a disposición de todos. Uno está incluso en la página del Consejo Deliberante. Y tenemos que decir basta y hacer estas propuestas concretas. Que no cobren los consejeros y empecemos a poner las cosas en su lugar. Que sean solidarios. Acá se ha pedido solidaridad. Y por otro lado, que el municipio, los vecinos o el Consejo Deliberante a quien corresponda, en mi caso me voy a sumar o si no lo hago personalmente, que se pida la intervención de la cooperativa. Porque si no, no vamos a aclarar un montón de cosas gravísimas que ya se han dicho acá. Y por sobre todo, no vamos a aclarar nunca el tema de las tarifas. Porque hablan de valor agregado. ¿Ustedes vieron algún valor agregado alguna vez de distribución? Nunca. Entonces, concretamente, yo dejo esas dos propuestas en lugar de...